Vamos a ver cuántos días nosotros hemos encontrado que tenemos dentro del mes de tabús del 17 hasta el final. Hemos encontrado el numeral 13, que son 13 letras del alfabet. Y del mes de ave hemos encontrado 9, que son 9 letras también del alfabet. Y si sumamos las dos, nos va a dar 22. Entonces estamos en Bereshit, ¿se acuerda? Bereshit vale 913. Yo tengo el numeral 913. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a partir. Estoy separando 9 y 13. Y el Midrash me dice que con las primeras nueve letras del alfabet, que es alfabet, dimel, taled, hei, va, zayn, hed, tet. El eterno formó Adam con estas nueve primeras letras. Y con las 13 letras que le siguen, esto que viene después de la tet, viene yud, tav, lameth, men, num, samer, aim, pe, tzadi, kuf, resh, shim, tav. Yo tengo 13 letras. Y con estas 13 letras, el eterno ha formado a Java. ¿Se imaginan cuánta cosa tengo dentro de estas tres semanas que nunca las hemos aprovechado? El ejercicio no termina ahí. ¿Por qué? Porque el numeral 13, mira, de los 13 primeros días finales aquí, o más bien finales de Tamuz, con los nueve iniciales del mes de Av, tenemos Adán y Java, pero ellos tienen que estar espalda con espalda. Ahora, ¿cómo están Adán y Java? Ellos están espalda con espalda. No, ellos están frente a frente, como lo estamos viendo acá. Estamos interpretando por los contrarios. En el Bereshit, el Eterno partió, ¿no? Hizo Adán desde dormir, y lo sacó un trozo. Él no es una costilla, es un trozo. Le sacó y tapó esto con carne. Esta carne, este basá, que está en la parasha. Tiene el valor de gematría, que es el mismo valor de gematría de Moshe Rabino, que es Men Shin Hei, que vale 345. ¿Se imaginó? Aquella carne fue tapada con Moshe. ¿Qué quiere decir? Con los secretos de Torah que le recibió Nelar Sinai, y más que Nelar, él recibió Del Sinai, Pirkei Agbot, capítulo 1, la primera Mishná. ¿Estás viendo cómo lo estamos armando? Todo esto referente a Tamuz, esa introducción, todo esto de aquí es una introducción. Entonces, ahora tenemos a Adán y Java frente a frente. Como estamos viendo por los contrarios, y el Eterno los, en Bereshite, los separó porque ellos estaban espalda con espalda, el Eterno los separó y los hizo que estuvieran frente a frente. Como estamos en estas tres semanas, ¿qué yo tengo que hacer? Una cosa buena. ¿Qué es una cosa buena? Hacer que no estén más frente a frente, sino que vuelvan al proceso original de espalda con espalda. Esto es lo que se llama esta negatividad en estas tres semanas. Esto no es un elemento negativo. Esto es una cosa buena. ¿Por qué? Porque cuando está en espalda con espalda, ¿qué ocurre? Adán es la sefirá. Vamos a pasar el Adán para allá. Eso es. ¿Por qué vamos a pasar el Adán para allá y le vaya la Java para acá? Porque Adán está en el lado de la derecha del árbol de la vida. Él es la sefirá de Hohma. Y Java está en el lado de la izquierda. Es la sefirá de Bina. ¿Estás viendo? Tenemos el árbol sefirótico. Yo tengo Adán, Adán a Rishón, y tengo Java. Ellos están ahora mirándose frente a frente. Lo vamos a posicionar como tiene que ser en estas tres semanas. Están espalda con espalda. Esto, ¿qué quiere decir? No es más ni Adán, ni Java. Es la sefirá de Hohma y la sefirá de Bina. ¿Quiere decir que Hohma no le quiere dar? E Bina, aunque el Hohma le dé, no quiere recibir. La pregunta es, ¿por qué Hohma no le quiere dar a Bina? ¿Y por qué Bina no quiere recibir? La respuesta es bien simple a esta pregunta. Mira, estamos en estas tres semanas, estamos viendo todas estas bellezas. Esto es mucho más amplio, mucho más profundo. Es solo una pauta el alumno para que a partir de aquí o de todas las clases que tenemos en nuestro canal, que los alumnos están estudiando con nosotros, que entran los grupos abiertos y hay las clases, todos aquellos detalles. El alumno, a partir de ahora, con todo ese material didáctico disponibilizado de forma gratuita, pueda complementar los ejercicios. Ahora vamos a ver por qué es que Hohma no quiere dar. Bina no quiere recibir. Los hemos colocado espalda con espalda. Esto es un secreto maravilloso para este Shabbat 17 de Tamuz. ¿Qué ayuno estamos haciendo? Basta de literalidad. Basta de nuestras ideas religiosas. Está siendo un mes acoplado a nadie de religión, a ningún concepto. Nada aquí adentro, ni filosofía. Esto se llama abstención. Esto se llama ayuno. Nosotros solo pensamos en ayuno físico. Vamos al ejercicio. Y el alumno, no se olvide, estamos usando la regla número 28, Mineged, del Rabbi Eliezer Ben Yosef A. Gelil, para interpretar. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, todo vamos a hacerlo a partir de sus contrarios, a partir de este reflejo en el espejo. Tenemos el árbol sefirótico. Aquí yo tengo la sefira de Hohma. Aquí yo tengo la sefira de Binah. En primer lugar, Adán y Javá, Adán está en Hohma, Javá en Binah, están frente a frente. Yo los tengo que poner espalda con espalda para poder entender lo que los sábios ocultaron bajo metáforas en los manuales de Kabbalah. Colocamos los dos. Oye, están espalda con espalda. Esto Binah, sí, aún quiere decir, no quiere recibir de Hohma. ¿Esto qué significa? ¿Por qué es que Binah no quiere recibir de Hohma? ¿Y por qué Hohma no le quiere dar a Binah? Esto fue codificado en los manuales diciendo que tenemos que hacer que Malhud, esta sefirah, suba hasta Binah, que le hacienda. Como estamos en el reflejo del espejo, ¿qué va a ocurrir? Primero, ellos no estaban diciendo que hay que subir Malhud a Binah. No, es Binah que va a bajar a Malhud y cuando Binah baja Malhud, Binah absorbe las características de Malhud. ¿Cuál es la característica de Malhud? Deseo de solo recibir. Binah tiene el deseo de otorgar. ¿Cómo yo sé que tiene el deseo de otorgar? ¿Por qué? Keter le da Hohma, Hohma le otorga a Binah, Binah le otorga el Zerampin y el Zerampin le pasa Malhud. Pero aquí abajo hay solo deseo de recibir. Entonces, cuando Binah baja, aunque los textos están escritos que yo tengo que subir, ¿no? En Shabbat hay que llevar Malhud a Binah, es que hay un peligro. Entonces, ellos ocultaron esto atrás de una metáfora contraria. Binah absorbe ese deseo egoísta de Malhud. ¿Y qué ocurre? Johma no le quiere más dar luz a Binah. ¿Por qué? Porque hay ego. Porque Johma es 100% otorgador. Ella no puede entrar en una vasija donde haya ego. Esto es Or Johma y esto es Or Hasidim. ¿Se imaginó? Por eso es que tenemos que separar espalda con espalda. ¿Para qué? Para que Binah no absorba toda esta vasija 100% de ego. Solamente un puntito en su interior. ¿Se acuerda que tiene un par sufla sefirah de Binah? Un puntito negrito aquí o casi nada, que es un deseo muy chiquitito de ego, que es suficiente para que Johma le pueda dar su luz a Binah. Binah le da todo el Zerampin y esa luz llega a Malhud. Ese proceso de este orden, cuando Johma le da Binah, Binah le da el Zerampin, el Zerampin al Malhud, este proceso se llama Or. Johma y Or Hasidim son entregados a Malhud. ¿Cómo él es entregado? Es cuando Malhud hace una plegaria. Él pide. ¿Sí? Mas él no va a pedir directamente a Binah. Malhud le pide al Zerampin. Eso le pasa su pedido al Zerampin. Eso se llama el manda, su vida. El Zerampin toma y esto observa que no hay ego y le pasa ese pedido a Binah. Binah absorbe, ve que no hay el ego y pasa ese pedido a Johma y Johma le da la luz. ¿Estás entendiendo? Mira, qué bueno estamos en el 17 de Talmud. Estas son clases de Kábala Mirá a partir del Zohar, a partir de la Ría Kadosh. ¿Estás viendo? Los conceptos son complejos. Y el alumno ha podido observar que necesita dominar los conceptos, necesita tener las ideas. Tiene que interiorizar los procesos. ¿Se acuerda que estamos viendo del Salmo 130? Es mucho mejor cuando yo sé el Salmo, cuando yo lo conozco de memoria, cuando sé del Hebreo, porque por aquí entiendo mucho mejor el secreto. Se me apega, se me talla, se me grava, se me esculpe adentro. Mira, Zafariot Sira. Qué hermosura eso que hemos visto. Tiene complejidad, pero para eso están las clases en nuestro canal. El alumno puede entrar, abrir la playlist. No es solo escuchar la clase. Haga lo que todos nuestros alumnos hacen. Revea una, dos, diez veces la aula. Tome los apuntes. Haga los gráficos. Deje que esté solo en el video y pase a ser parte de uno. Utilice de esos elementos todos los días mientras esté estudiando Torah. Y hay un ejercicio que no es sano y no es recomendable. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando yo tomo todas esas cosas, los estoy aprendiendo, ahí me voy a la internet y me encuentro un maestro de baja calidad que no sabe explicar y yo absorbo su contenido que es más simple y más sencillo y con lo que yo ya sé quiero mezclar, fundirlo. Entonces ya estoy tomando de la copa de vino de dos maestros. Y una de esas copas de vino es embriagante. Eso es bien importante. Eso no quiere decir que no podemos ver, mirar o asistir. Pero yo tengo que ahora saber diferenciar de lo que es cábala, de lo que no es. Saber ver dónde está mezclada, dónde se está cometiendo la equivocación, el proceso de la interpretación. Esta sutileza es que queremos que nuestros alumnos adquieran, tengan. Por eso hay toda una biblioteca. La verdad, los videos o las series que tenemos dentro de la playlist son verdaderos audios, libros, mira, graficados. Ustedes se han debido ver. Es lindo, es hermoso. Pueden aprender, pueden ver el ejercicio, hacer junto, copiar, sacar el print de la tela, poder dar la clase, explicar a los demás, copiarla. Esta es la función. Y desde ahora, desde ese 17 hasta el 9 de abril hay 22 letras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a examinar cada una de esas letras a cada uno de esos días. Mira, todos son letras del alfabet. Señores, un shalom. ¡Gracias!